No está muy bueno Solo de las aventuras de DART están de vuelta Claro que sí Las aventuras número 2 Número 2 DART Samael Una vez más Ahora sí se viene Solo estamos de vuelta Claro que sí Solo de la vida Por el juego del mapa de juegos rojos Vamos a DART Samael 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 Para hacer un SNAKE PINCHE CARLO ¿Qué pasó carajo Chivón por esos 8 meses? 8 meses Chivón por renovar la puta suscripción Y apoyar este pinche contenido de mierda Purificando muertos Gracias PINCHE CARLO Venga gracias La verdad es un chingo Señores Las aventuras de DART Número Como 400 Ahora no estoy en la número 17 DART DART Muchas gracias por irlas enumerando Porque ya me ha perdido la cuenta Esa es la número 17 Señores Una vez más PVP Está perdido Los jugadores ya están perdidos Cabrones Es a lo que me refiero Esto es pensar con el culo Cabrón No sabe No tiene ni puta idea Lo que está haciendo Ya están traumados No saben si le hacen Ese rush Karol rush No se atacar O defender O hacer trabajar No saben nada Esta gente está perdida Aquí DART Es el único experimentado Pero aún así Cabrón Ahora si les da oportunidad Juega con ellos No O esto es un niño De 6 años O es una pez O es una I Ah Es una puta computadora Cabrón Mira Que tan traumados Este güey Detalladamente Va por todas las orillas De su base Wow Oh claro que si Se hace toda la bardita De cañones Toda la bardita De cañones Señores La humanidad Está perdida Cabrón Amargadillo Los cañones No mames No mames Yo lo que más me en puta Güey Solo 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 ¿Alguien se quiere grabar algo Se quiere grabar algo cabrón Solamente lo siguiente Mira Como te lo explico Para que lo entiendas Solamente hay dos opciones Solo dos Una opción Es el escenario Donde atacas a una base En ese escenario Solamente haces 16 trabajadores Quería hacer canal rush ¡Cállate! En ese escenario tienes 16 trabajadores 13 en el gas Y 13 en el otro gas Ahí tienes 4 gates A lo mejor un proxy gate Y atacas En el otro escenario Pones el nexus Pero en el escenario donde tu pones el nexus No dejes Escucha No Dejas De producir Trabajadores No dejas De producir Trabajadores Así de sencillo Pones nexus Pones expansión Eres Terran o Protos Continúas la producción De trabajadores Vas a hacer un ataque a una base Te quedas en 16 Y las gaseras ¿Tan puto difícil es eso? Vamos a ver Dar si lo hace bien Exacto Dar Exacto Así Así Satúrale todo el puto nexus Así 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 Bien Bien Con la puta madre Así 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 Tiene que ser No para la producción ¿Qué chingado estás haciendo Dar? También que íbamos ¿Qué hizo? ¿Qué vio? Aquí estoy Entre la sombra Güey Mira hay errores Güey Que ya Yo ya Ya no están en mis manos Ok Ya no sé Qué les pasa Se les mete el pinche espíritu En el cuerpo Güey El Jarl El Jarl Se apodera De sus manos Debes construir Más pilones Oh wow Es ese Comandante chingón Ok Así que te das cuenta Termina el nexus Y pues ya Va encaminado Continúas haciendo Trabajadores Y llegas al mismo punto ¿Qué quieres hacer? ¿Atacar a Dos bases ahora? ¿O a tres? ¿Son a tres? Pues pones el tercer nexus Y no paras De trabajadores Hasta que transfiere Si estás 16 16 16 16 Y ahí ya vas a agregar Un chingo de Tectanecronología Y un chingo de gates ¿No? Los 12 gates En total ¿No? Así que Se repite lo mismo Cabrón Saturar La expansión Güey ¿Qué pasó Gustavo? Un gusto Güey Venga la resuelta Satura la base Y en ese Y en ese proceso Vas poniendo Tu tecnología La robótica El Twilight Y va llenando Más llenando Se va llenando Acá este pinche Miserable Está tragando mierda Íralo No manes Ahí va Pero no No tienes que parar Tienes que continuar Esa es la diferencia En poner un chingo Bueno Vea una Si le sube un chingo De mirar a dar Pero una si Es para que ponga Los 10 gates De putazo Cabrón Más 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 gates Más gates Más gates Más gates Son los 10 en total Mira aquí ya Y aquí tienes la opción De ok Vas a atacar O te vas a expandir Si vas a atacar Pues pones 10 gates en total World Prism Y vámonos Pero igual Dart Eh le piensa demasiado Cabrón Piensa mucho Ok ahí va Bien 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 Ok Más gates Más Son 2 4 6 Oye Algunos van a decir Eh Skos Pero cuantos debo de poner Cuantos Como se A ver si lo pongo de sencillo 4 gates Por base Entonces dos bases Pues serían 8 Pero pues como incluimos Igual que pues Estás a Un ataque de todo Nada Y no vas a invertir En una expansión Ni nada Pues puedes darte El lujo de poner Este Un 2 Más Igual si estuvieras A una base Y realmente No hay transición Para nada En ciertos escenarios Bueno en cierto tipo De tecnologías Puedes poner hasta 5 gates también Así que si estás A all in 5 por base Si estás a all in 5 por base En esta ocasión Serían 10 En las dos bases Y es todo O igual que va a decir Oh pero por qué Bueno basta Imbecil Y por qué sigo Porque Jarley Ah Jarley Porque Si tienes Una saturación Óptima En la línea de minerales Sin el gas Y estás poniendo Estás Warpeas 5 stalkers O 5 adeptas En lo que esté En lo que esté El cooldown Que vuelves A poder Warpear Solamente te va Alcanzar Para sacar 5 Para sacar 5 a la vez Si eres un sexto gate Ya no te va a alcanzar En el mineral Porque ya se va a usar Todo Así que Teniendo en cuenta De minado óptimo Te va a alcanzar Solamente para 5 unidades 5 Pero bueno 4 sería Si sacas Puro stalker Pero estás sacando Adeptas Y sealots Te alcanza Para 5 Ok Así que No tendría sentido Hacer más de 10 gates A 2 bases Al menos Güey Que tengas Que uses Los high templars Para los arcontes Ahí sí puede ser Hasta 12 Pero por eso Porque no te alcanzaría La economía Y warpear Constantemente Teniendo en cuenta Que estás teniendo Buen micro Buen multitasking Y estás warpeando Al momento No te alcanzaría Ok Así que Tenemos 2 4 6 6 Y el dart Le está dando La oportunidad de la vida Al enemigo Dale está paseándose Con el observer Dale está pensando ¿Qué se sentirá Ser un observer? Sentir el peligro De la base enemiga Menace el scout No sé lo que estoy viendo Pero Voy a atacar De todas formas Y tiene 1200 de mineral Eso es a lo que me refiero Cabrón Eso es a lo que me refiero Charlie Si estás warpeando Y solo te tienes 6 gates Te va a faltar Te va a sobrar mineral Puedes hacer Más unidades Pero como no existe Más gates Fue tu puta madre Por eso Ocupas más Porque tienes Más mineral Te das cuenta Aunque warpeas No te lo vas a acabar No te lo vas a acabar No te lo vas a acabar Uff Esas pinches voidres De ese modo De ser base Ese dart Podría warpearlo aquí Pero decide warpearlo hasta acá Pero está bien No pasa nada No pasa nada Viene la warpeza Te esperan El charge Oh Aquí se pueden A jugar La casita La ciudad Vamos a reconstruir Ayr No solamente es Atacar Solamente atacar Aquí están No rush 30 minutos Bueno señores Este mismo ataque Se podía haber hecho A dos bases Hace Cuatro minutos ¿Qué está pasando? ¿Qué chicas está haciendo El puerto Carreo Güey Sáquense la carreo Del ano Cabrón Porque siempre Piensan Que sacar carres Esa es la solución ¿De qué te sirve Una puta lave? Todos los putos Noobs Siempre hacen La misma mierda Pide que carres Ya sacas carres Ya ganaste Eres imbécil Cabrón Sé que el chingado Nos desmintió Al haber pensado El imbécil Por otro lado Ya salió La carger Ya Ya Que aseguro El juego No es un pedazo Ok bueno Eso parece que Güey Ese es un abuso No puede ser Da Da Si está bien La click Pero pues También No mames Ok ok No se me hace La base No No puede ser Activa el puto Rayo Putos Pendejo Güey Puto Activa el rayo Da Mueve la subida Wow ¿No es al parecer Lo de tú? Güey Creo que Tengo que retirar Lo dicho De lo de la carger ¿No? La carger Si terminó salvando El pepito El papi Mario Te dije Scroo ¿Ya viste? ¿Ya viste que la car Hizo la diferencia? Tanquea Tanquea el daño Scroo Qué verga Güey No mames No Esto me duele Cabrón Esto me duele ¿Cómo que no sea Solo el work Está sacando las unidades Así güey Una por Una por una Ya ven como están Todas amontonadas Güey StarCraft Tiene como 15 años Que salió Güey Y este Este güey Viene de Brood War ¿No? Viene de Brood War Primer día De StarCraft 2 De Brood War StarCraft 2 Qué dolor Díralo 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 Puta Mad Qué dolor Güey Qué puto Dolor Lo más depresivo El imbécil No hace nada más Hacemos más unidades Cabrón Qué está haciendo Qué hace Cañones Yo ya les dije Güey O este güey Es un niño De 6 años Que le están enseñando StarCraft Por primera vez O simplemente Se cae De la pendejera Ay 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 Dar Vamos Ya purifícame Ese ladder Cabrón Llévanme a la libertad Por favor Dar Ya Libéranos de esto Dar Por favor Me duelen los ojos Me duelen La humanidad Al ver Estos putos Juegos Me da pena ser humano Cabrón No mames Mira Dart Ahorita Yo ya no sé Si estás Lleno para arriba De ladder O para abajo Porque estos cabrones Nada más No los veo progresar Mira Dart Yo sé que casi No ha estado muy activo Y es comprensible Pero pues Se ve dirección En tu gameplay Cabrón Se ve dirección En tu gameplay A lo mejor Los tiempos No son óptimos Pero Hay dirección Con esos hijos De puta No hay dirección Están perdidos Qué es esta mierda Güey Vean esto Los putos cañones Que hizo al inicio Nunca los usó Ahora yo sí Cuando paró el ataque Aquí Y lo Lo peor de todo Señores Es que Papi Mario Perdió esta partida Y piensa que Le faltaron Más cañones Ese fue el problema Tenemos un poco Más de cañones Más baterías Más cañones Y por eso Cabrones Es importante Que pongan atención Dejen que los demás La caguen Tú aprende De sus putos errores Y deja de hacer Esmamadas Y solamente Te hace un ataque A una puta base Un ataque Una base Es todo lo que Tienes que hacer No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil